Bueno, la verdad que hasta ahora espectacular, la verdad que muy feliz de que me hayan invitado, eso nos hace sentir muy bien, nosotros tenemos un emprendimiento de tecnologías alternativas, entonces bueno, que estén hoy los que son los hombres de negocio, pensando también otra forma de ver las cosas, la verdad que muy ilusionado y muy contento, además sorprendido de la capacidad y del hermoso congreso. Hemos visto también que este congreso se caracteriza por abordar temas que no son tan comunes en el sector, por así decirlo, pero que son necesarios, cuéntanos de qué manera, cuál va a ser tu aporte, qué van a poder conocer los participantes con tu participación. Bueno, tal cual, en realidad nosotros tenemos una tecnología que tiene mucho que ver con lo social y lo ambiental, entonces me llamó sumamente la atención que nos llamen, porque son los hombres de negocios, a veces los negocios no tienen tiempo de ver algunas otras cosas u otros paradigmas de pensamiento. Esto quiere decir, y a mí me hace muy feliz, que hoy los hombres de negocios están pensando y buscando otra forma de ver las cosas. Es importante, imagino que esa es una tendencia que ya estuvo viniendo en algunos países, pero que se está fortaleciendo aquí en Argentina, que es el tema también de ser amistoso con el medio ambiente. Cuéntanos un poco sobre los proyectos que tú ejerces y cuáles son tus perspectivas para el cierre de este año. Bueno, nosotros tenemos una tecnología industrial, usamos plásticos post-consumo como las botellas, hacemos casas con botellas y otros plásticos que se montan rápidamente en una estructura de madera, ¿no es cierto? Y bueno, como te decía, es una tecnología que tiene mucho de social también, porque es donde se ponen las fábricas, se hacen alianzas con los gobiernos, con universidades, con ONG, todo esto para lograr integración social y negocios de triple impacto. Nosotros somos una empresa que esperamos pronto ser B, que es un movimiento de empresas de triple impacto, social y ambiental económico. Así que fascinado de nuevo, como te decía, de poder estar con gente que realmente está en el negocio, que está en lo duro de todos los días, que se banca todos los cambios que ocurren en nuestro país. Entonces, que bueno, que estén pensando esto también, mientras tanto, la verdad que me pone muy contento. Por último, la propuesta de ustedes es una propuesta muy positiva, si hablamos en tiempos de crisis, es para optimizar mejor los costos, para ser un poquito más, no solo amigable con el ambiente, sino también para, como digo, usar bien adecuadamente nuestras inversiones. Sí, totalmente. Crea empleo a comunidades vulnerables, soluciona un problema de los plásticos post-consumo y tiene un mejor precio. O sea que realmente, si tomamos la crisis como una oportunidad, creo que es una gran oportunidad para encontrar nuevas tecnologías que nos permitan, con menor costo, generar otros impactos además del económico.